Hola Youtubers, yo soy Lifeless trayéndole las noticias de Mosse High y Ebra T-High de esta semana. Seré Monsters de verdad, imperfecta, somos Mosse High. La verdad no me gustaron las voces de Helga ni Goose, me hubiera preferido que pusieran a los actores de doblaje que hacían a todo ritmo, Gunter y Finka. Ellos la verdad me hubiera gustado mucho que hubieran sido los actores que interpretaran estas dos voces de estos dos niños alemanes. Bien, también ya tenemos los tres prototipos de cajas, o sea de Kitty, de Ginger y de Duchess. ¿Qué es lo que pasa? Yo acá ando un poco confundido al respecto sobre cómo van a ser las cajas. Pues porque las cajas se ven como cajas pequeñas, pero si tú le das la vuelta aparecen cajas del tamaño normal, entonces está realmente muy raro. No sabemos si estas cajas que parecen pequeñas van a ser cajas normales, y las cajas pequeñas si son pequeñas, y va a ver ahorita la nueva versión de, por ejemplo, las Sprint Sprint, que van a ser cajas deluxe, que vienen siendo como las Honda Cabbage de 13 deseos, o las híbridos, que eran cajas un poco más grandes. Entonces realmente todavía hasta que nos lleguen a México, o porque en fotos de ahora confunden, hasta que nos lleguen a México ya sabremos qué es lo que realmente son el tamaño de estas cajas. Esas son las noticias de Monster High. Ahora rápidamente pasaré a noticias de Monster High. De Monster High, ¿qué tenemos? Ya tenemos el 3-pack de Gulliverty's in London. ¿Qué es esto? Supuestamente ya había salido anunciada este pack, pero había ciertos ligeros problemas, puesto que Viperry no tenía serpientes y Gatynor no tenía orejas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Todos creían que iban a ser prototipo, cómo se iba a ver la caja, etc. Pero ya está confirmado que la caja va a estar así. Aparentemente sí hay un error en la producción de Cati, porque no trae orejas. Posiblemente se traigan unas pequeñas cajas porque ya van a estar a la venta, o se corrija antes de ser traídos. De Viperry sí, definitivamente, ella no va a traer serpientes. Pero no se preocupa, porque como ya había dicho, no es necesario que Viperry tenga serpientes. Como ya había dicho en videos anteriores, no necesariamente, porque es una borbona, tiene que tener el cabello de serpiente. Solo Medusa tenía el cabello de serpiente. Ella es hija de Sten, entonces ella es serpiente con cabello de persona o con cabello humano. Bien, de aquí ya tenemos igual lo que vienen siendo los prototipos de dos líneas. Una Esquelita que tiene el vestido de River Styx y una Frankie que es la de Frick du Chic. ¿Qué es lo que pasa? Tienen cajas recicladas de Broadway, etc. ¿Qué es todo esto? Son prototipos. Significa cómo van a venir encaquetados. Lo que están haciendo es probar cómo se debe ver la muñeca ya empaquetada. Porque si vemos, el vestido que tiene Frankie no es igual a los colores que debería tener la verdadera muñeca en la colección Frick du Chic. Lo mismo pasa con Esquelita. Esquelita no estaba confirmada en la colección Fearful, pero aparentemente sí va a estar porque es un juego diferente a los que habíamos visto. En la colección Fearful, Hit está estenazando malo a miscos, Scar tiene un balde porque está lavando coche, Claudín, Jaulín tiene un globo y Elizabeth tiene como un juego de aritos. Entonces, el que va a venir con Esquelita es este jueguito donde acomodan los tarretos de leche o latas y los tiras con una pelota. Entonces, ella a lo mejor va a aparecer en la colección Fearful, solo que no es el vestido, pero es cómo va a estar acomodada en la caja. Lo mismo para Frankie porque todo es constructivo. La varita es de color diferente, el sombra es diferente e incluso el vestido es completamente diferente. Lo que significa que es nada más cómo va a estar acomodados. Quiere hacer énfasis porque han surgido como que ciertos comentarios de que no, porque son todos reciclados y no en la caja. Es cómo obviamente van a estar acomodados los muñecas. Ahora, ¿qué nos llegó México? Pero no es como para que ya nos hayan llegado muchas cosas, porque ya para febrero es donde ya nos empiezan a traer la nueva mercancía. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando temporada de reyes, remate de reyes, o sea, todo lo que antes está en las tiendas o lo que logró sobrevivir de Monster High, lo van a empezar a rematar para que la nueva mercancía de finales de neve, inicios o mediados de febrero, ya la empiecen a traer. Entonces, ¿qué es lo que lleva en la lista? Ya hemos visto que vamos a tener la cabeza de Gord, Gordius, que es la cabeza peinable y maquillable. Ahora, ya también vamos a tener la colección Geek Chic, esta colección que incluye a Harlan Gore, es Frankenstein y Abby Bominable, que está basada en estos atuendos geek, en estilo o más o menos nerd, que ahorita está mucho de moda. Entonces, esta colección ya la vamos a tener en México. Ya algunas tiendas ya la tienen, solo es cuestión de que, pues, resultan ya las demás tiendas. Entonces, esas fueron las noticias de Monster High y Evers, ahora rápidamente pasaré a mandar saludos a las distintas personas. Ojo, antes de empezar a mandar saludos, quisiera dar el siguiente mensaje. No puedo más, o sea, antes, este, mandaba mensajes a las personas que me comentaban o me pidieran que mandara los saludos, eran muy pocas, ahorita ya es más gente la que me habla, la que me pide. Entonces, ahorita voy a mandar saludos a la primera persona, a las dos primeras personas que me comenten el video cuando lo suban, tanto el de la semana como el de noticias. También voy a mandar saludos a las personas que me pidan que mande saludos. Y si yo ya mandé saludos, si a ti ya te mandé saludos, este, en el video anterior, pues, pondré en la lista a otra persona que no le mande saludos, y ya la siguiente semana vuelves a entrar a la lista de, este, de que te mande saludos. Esto es, si no, porque me voy a hacer un video eterno mandando saludos a muchas personas. Que no me molesta, pero pues, obviamente, se va a hacer más largo. Bueno, saludos y muchos abrazos a Kenneth Monster, Carly García, y Monster High Sophie, a Abril Palmeros, Nicky Herr, y Víctor Manuel Hernández. Estas personas les quiero mandar muchas gracias por todos los videos. Igual, a todas las personas que me ven, no solo específicamente a ellos, esta semana les tocó saludos a ellos. La otra semana les puede tocar a ti. Yo aquí cierro el video de las noticias, y esperemos ya la próxima semana tener un poquito más de noticias. Recuerden, mi nombre es Lifeless. Si les gustó el video, pulgar arriba, suscriban, compartan, también comenten, porque me gusta mucho leer sus comentarios, responderlos en los comentarios. También visítenos en la página, ahí tenemos los links de los videos, tenemos las noticias, apenas las tengamos, y luego les recapitulo para hacer el video de lo que son las noticias. Y aquí cierro el video. Los veo en el video de la semana de Monster High.